¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy en día, estamos en 2014 y a mi nombre de Nürnberg German con el estudio de Estudio en Estudio en Estudio. Mi nombre es de todos los invitados a todos. Gracias por ver el video. Y si te lo ha gustado sobre nuestra esta edición, en Estudio en Estudio en Estudio, nos veremos de una vez más que nos puedan ver en el año pasado. En la hora de ver el video, a lo que dijo que es el primer paso de la opération de Eutopia, Aby Ahmed Ali, a la opción de los Turquieses de Erdogan, en la palabra de la opción de la opción de la opción de la opción de los Turquies y de la opción de Anadolu. Aby Ahmed, el mundo se sabe que la opción de la opción de los Turquieses de la opción de la opción de la opción de Eutopia no lo se puede hacer con los estudiantes. Pero yo creo que el tema de la opción. Ahora vamos a levantar el libro de la esa que el libro de los Estados Unidos es que la historia de la historia de la propaganda de las redes sociales se dice que los Estados Unidos no tienen que atreverse los personajes que han usado en la historia de la historia de los Estados Unidos. En el caso de que el presidente de la República que el presidente Erdogan, que el señor presidente de la República ybu los problemas deılan el populismo, detener K-Eto'o, todo el daño con la gente queja después de hacer una bre enfants de la arguinga. Hvertir el presidente bajo tuidadaco flores de los escritos por linkos seccionales que si tetene alguna que hizo el poder free esики del IVA. Aquí está låtíamos MARKER كان fue en el que con Alguérez Alfano su� Air Duggan. Ustedратe lose a este ser fiscal. Habituciones Shortly after facing particularly, durante mucho tiempo no hubo abandonado. En este caso, la Turquía se convirtió en la historia de Eutopía y se convirtió en la historia de Eutopía en los ciudadanos en el rey Kha'Tla. En este caso, el sudano se convirtió en la historia del general Abdel Fattah al-Burhan en la relación con la Turquía de América. En el general, la Turquía se convirtió en la historia de Eutopía en la historia de los ciudadanos. La Turquía se convirtió en la historia de la historia de Eutopía en el rey Kha'Tla. La Turquía se convirtió en el rey Kha'Tla. La Turquía se convirtió en la historia de Eutopía en el rey Kha'Tla. La Turquía se convirtió en la historia de Eutopía en la historia de Eutopía en el rey Kha'Tla. Eutopía Ahmed se convirtió en la historia de Eutopía en la historia de Eutopía en la historia de Eutopía en el rey Kha'Tla. La Turquía se convirtió en la historia de Eutopía en la historia de Eutopía en el rey Kha'Tla. La Turquía se convirtió en la historia de Eutopía en el rey Kha'Tla. La Turquía se convirtió en la historia de Eutopía en la historia de Eutopía en el rey Kha'Tla. La Turquía se convirtió en la historia de Eutopía en la historia de Eutopía en la historia de Eutopía en el rey Kha'Tla. La Turquía y el rey Kha'Tla es la historia de Eutopía en la terri el tema del tema el tema del tema es una razón la gente, es una razón que la gente, no se puede y no se puede el tema de Ahmed es que la gente de la gente y el tema de Ahmed es que el tema de la gente tiene que ser pero la América se convirtió a la historia de ETH por el mundo de la vida de Aminosa. En el caso de la historia, la América se convirtió a la historia de la historia del sol. El propaganda es que se ve el problema con el sorriso. Desde Washington, se ha hecho una pregunta sobre la historia de la historia de la historia de la historia. es un gran esfuerzo. Esto es el gobierno de América. Si nos ha gustado que no nos ha gustado que nos hagan a decir 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 a los otros. En este momento, el gobierno de América es la historia de la América. En este momento, el gobierno de América es el gobierno de los Estados Unidos y que se le llamen a su mejor calidad y que se dice que le hacía el tratamiento de la vida que no le llamaba. Amor Aby Ahmed en la historia de Eutopia fue el que se acuerda con un gran gran juicio que no le llamaba. En el caso de que el trono se le llamaba a la fuerza de la vida. Aún se le llamaba a la forma que no le llamaba a la vida o le llamaba a la vida a la vida. No le llamaba a la vida. ha sentido que están muy sucediendo incluso en la ciudad. La icono en Turquía era una gran cantidad de años en la vida, y a una mismaCollege, el Mini y el Lenin. En la oportunidad de stricturemente, el Comité se encargar alliozco a los que establezían la ciudad. La historia de Ethopia, la primera ¿cuentra era la década? La historia de clave en la serie, que fue la historia de la historia. Según el libro de la historia, y a todos los que están en la parte del bosque Se trata de que el gobierno se le diera a la vida Pero si nos da un poco de acuerdo a la gente se ha convertido en la política de las políticas de la guerra y en el país en el país y en el país ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Suena, nos vemos en el próximo día. Si nos vemos en el próximo día, nos vemos en el próximo día. Nos vemos en el próximo día, Salam! El Espíritu de la ciudad El Espíritu de la ciudad, es una esencia de los arqueos de la ciudad Levanten a las zohificaciones de las escuelas y las escuelas y se le dice a la ciudad de la ciudad de Tenghara. ¡Suscríbete!